Bueno, un caso de fiebre hemorrágica argentina en la localidad de Figuera, me imagino que ha encendido las alarmas en toda la región, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, tuvimos un caso de un chiquito de 13, 14 años con fiebre hemorrágica confirmada. Estuve hablando con el doctor Oscar Romanini, que me pasó los datos, y bueno, por suerte se hizo un diagnóstico rápido, se le pasó el suero a este chico el domingo, ¿eh? Y bueno, y está con muy buena evolución. Así que lo importante que tenemos que destacar de todo esto es que, como estuvimos haciendo en las últimas campañas que hicimos de vacunación, hay que tomar conciencia. Hay mucha gente en las zonas, no solo en Arroyo Seco, en todos los pueblos de alrededor, que no está vacunada para la fiebre hemorrágica. Entonces, algo que tenemos que concientizarnos, ya estuvimos hablando con el doctor Silvestre Mendoza, próximamente vamos a hacer una nueva campaña de vacunación para la fiebre hemorrágica, pero bueno, lo importante es que la gente tome conciencia que somos zona endémica y que lamentablemente estamos cerca del río, mucho campo, hay ratones y bueno, y la fiebre hemorrágica se contagia, ¿no es cierto?, con las heces y la orina de los ratones. Así que hay que tener mucho cuidado, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en el río, la gente que tiene su terreno, tenerlo bien desmalezado, ¿eh? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Cuando se diagnostica un caso es cuando recién se visibiliza todo esto que vos decís y la importancia, ¿no?, de la vacunación, como que uno espera a que pase algo como para después salir corriendo, ¿no? Lógico, eso es lo que no tenemos que llegar. Para eso se hacen las campañas de vacunación y tratar de concientizar a la gente. La última que hicimos con el doctor Silvestre Mendoza, que fuimos al Robin, había mucha gente que se vacunó para la fiebre hemorrágica argentina. Y no tanto de acá, sino de otras localidades de alrededor. Y como que no le dan importancia. Entonces, tenemos que tener mucha cautela con esto y tener que ser responsable. Y la gente, que hasta ahora se hace a los mayores de 15 años, ¿no es cierto? Bueno, este chico era menor, tenía 13, 14 años, pero bueno, vamos a ver si sale algo como para hacer una vacunación ya en edades más... antes de los 15 años, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora la población tiene que concientizarse que es una enfermedad que puede llegar a la muerte. Entonces tenemos que vacunarnos. En otros lugares del mundo, en este momento, en el Congo, hay un brote de el ébola, que es también una fiebre hemorrágica. Y bueno, hay que tener cuidado. Es otro tipo de fiebre hemorrágica, mucho más letal, ¿no es cierto? Pero bueno, son diferentes fiebres hemorrágicas que hay en todo el mundo. Que agarradas a tiempo son banales, pero si uno no las agarra a tiempo, pueden llegar a la muerte. ¿La vacuna se aplica entre los 15 y los 65 años? La vacuna se aplica entre los 15 y los 65 años, así que por favor, toda la gente que no esté vacunada, hay vacunas, tanto en el dispensario como en el SAMCO, así que por favor vayan a vacunarse y próximamente vamos a estar haciendo una nueva campaña. ¿Y quiénes quedan exceptuados, por ejemplo, embarazadas? Embarazadas, a veces según el periodo de lactancia y determinados, gente que esté con determinadas enfermedades crónicas que por ahí no puedan vacunarse. Pero bueno, eso se verá en el momento según la patología que tiene cada uno. Bueno, y este caso también demuestra la importancia, ¿no?, del diagnóstico precoz. Lógico, el chico este se atendió en Figuera con una doctora por fiebre, se le hicieron unos análisis, esos análisis estaban totalmente normales, a las 48 horas como seguía con fiebre se le vuelven a hacer unos nuevos análisis y ahí se nota que las plaquetas habían bajado mucho y ahí entra el alerta de la fiebre hemorrágica y bueno, se derivó y por suerte se pudo hacer todo el tratamiento. Bien, y los que quieran aplicarse la vacuna, ¿dónde se dirigen? La vacuna se la pueden colocar tanto en el dispensario como en el Sanco 50. Gracias.